¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esa es la actitud. Habló Nati en el entretiempo, ajustando algunas cositas. Es en imagen de Angelita Leiva, que ya tiene 18 puntos. ¡No te descanses, tío matraja! ¡Vamos, Perú! Estamos en el tercer set. Hay angustia ahí, ¿eh? ¡Claro, claro! Ahí nomás, Gustavo. Todo el Perú está vibrando con esta selección. Estamos en el tercer set. 16-14, gana Eslovenia. Mundial de Menores, Tailandia 2013. Una producción exclusiva de Frecuencia La Tira. Somos el canal del voley. Le dio Maggi Laura, Eva Mori. 16-14, ataca Eslovenia. Buen bloque peruano, respuesta eslovenia. Eva Mori ataca a Markovic, le da la suba. ¡Fuera! Es punto peruano, 15. 15 Perú, 16 Eslovenia. Ahí estamos, ahí estamos. Eso es. Cortita la diferencia, como para igualar en cualquier momento. Y hay que pasar adelante. Tuvimos una en la que nos pusimos adelante en el marcador. Hay que aprovecharlo. Cuando se vuelva a dar, ya no hay que ceder más. Vamos allá. Sacó André Urrutia. Pajor, Eva Mori corta. Bloque peruano con Rosa Valiente. Eva Mori tienen que devolver. Aquí es para Perú, Rosa Valiente. Chiamar Almeida, Luciana. Le dio Luciana. Punto. Punto peruano, 16. 16 Perú, 16 Eslovenia. Este es el momento. No los puntitos de inicio del partido. Estos son los claves en los que si pasas adelante, el partido puede ser tuyo. Ya sacó André Urrutia. Pajor, Eva Mori. Ataque esloveno. Defiende bien Ángela Leiva. Insiste Eslovenia. Bien Andrea. Rosa Valiente. Luciana le da. Contra el bloque Pajor. Ahora Eva Mori. Intenta Eslovenia el ataque largo y fuera. Punto 17 para Perú. Vamos arriba Perú. Pasó a mandar en este tercer set Perú. Ha sido importante el ataque Luciana en este set. Ha hecho 4 puntos. Después de haber estado defendiendo muy bien. Y lo sigue haciendo. Eva Mori. Punto peruano 18. 18 Perú, 16 Eslovenia. Tercer set. Ahora los dos puntos los tenemos nosotros. Ya tenemos dos. Escuto Nati. Ahí va a tener. Ella va a quitar y va a meter la línea. Quédate en la línea. Que Rosa llegue y va a hacerla diagonal cuando va por cuatro. Punto a punto lo vamos jugando. De ventaje Ángel. Segúnalo. Traemos. Ataque 13. Está despeinado. Más que más jugado también. Desesperado. Este sábado a las 8 en el divertidísimo especial del humor. Ken y su perro Puñete. Tampoco, tampoco. Lo contarán todo en el valor de la verdura. Tampoco, tampoco. Ya sacó Andreu Rutia. Ahora viene Eslovenia. Eva Mori. Ataque Eslovenia. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pato! Punto esloveno 17. Eslovenia. 18 Perú. Tercer set. Vamos a cambiar de cara Perú. Vamos. Para sacar. Van Escuca. Para el equipo esloveno. Sacó Escuca. Ahora Perú. Siamara. Levanta Siamara. Mayilaura. Fría. Punto peruano. Punto 19 para Perú. Seguimos mandando en el partido en los momentos claves. 19 Perú. 17 Eslovenia. Estamos en el tercer set. Mundial de Menores Tailandia 2013. Una producción exclusiva de Frecuencia La Tira. Somos el canal del volei. Sacó Largo Mayilaura. La regaló. Punto 18 para Eslovenia. Mal momento para perder un servicio. Había fallado poco Perú. 15 errores de Perú. 21 de Eslovenia. Ella misma la tiene que traer de nuestro lado. Aquí va. Para sacar Mihek. ¿Dónde mejoró Eslovenia? Ahora viene Perú. Siamara. Dale Rosa. Bloque de... El equipo de Eslovenia. ¡Vamos Perú! Punto 20 para Perú. ¡Sirié, Perú! ¡20, Perú! ¡18, Eslovenia! Mierda, gachorrosa. Un buen movimiento. Está bien para matar gente. Oportunísimo. Se dio la sinúcha, ahí hacia abajo. Tacó Luciana del Valle. Eva Mori. No intenta Eslovenia. Punto. Se resiste Eslovenia. 19, Eslovenia. ¡20, Perú! Esa jugada nos hace daño, ¿no? Una jugada de primer tiempo Estamos en el tercer set Para el saque Markovic Nika Markovic La zurda que tiene Eslovenia A buscar el saque Nika Markovic Lo va a intentar Eslovenia Sacó Nika Markovic La dejó en la net Junto 21 para Perú 21 Perú 19 Eslovenia Dime algo Luchita Estoy tan feliz con lo que está haciendo Perú Lo chata Con el corazón en la mano 21-19 Perú arriba Va a sacar Rosa Valiente Eva Mori La quiso pasar Ahora Siamara Almeida Insiste Perú Siamara levanta Hasta que con Ángela Leiva Le da Ángela Leiva Eslovenia con Eva Mori Ataque, cuidado Salva bien Rosa Valiente Siamara Almeida le da Ángela Leiva Punto Perú Punto 22 para Perú 22 Perú 19 Eslovenia Vamos Perú Vamos Perú Tercercer Arrelados Para la victoria En este Mundial de Menores de Tailandia Vamos Perú Tanque Espectacular la corrida de Siamara Parece que está en 100 metros plano Compitiendo para llegar al balón Y poder armar Sacó Rosa Valiente Muy cerca Con dificultad en la recepción Eslovenia Esta tiene que ser fácil para Perú Levanta Mayida Ahora Ángela Leiva Abloque Esloveno Siamara insiste Con Ángela Leiva Le da la segunda Ángela Leiva Pajó Punto Peruano Punto Perú 23 Perú 19 Eslovenia Bueno Eslatan 23 Perú 19 Eslovenia Cercercer Arriba Perú Vamos Perú El tío Matraque Lata La tía Pandereta Y todos en la tribuna En el Coliseo en Tailandia Va a sacar ahora Rosa Valiente Para sacar En el equipo peruano 23 19 Sacó Rosa Valiente La puso ahí Ahora Eva Mori Le gana Rosa Valiente Inteligente Siamara la pone Ángela Leiva Cuelga Vuelve Eslovenia Eva Mori Puso la mano Invadió a la Leiva Cuando le estaba jugando La levantadora 23 20 Arriba Perú La ganó la ancienata La peruana Ansiedad que compartimos todos Ya nos sentimos cerca Del punto 25 Del punto final 23 Perú 20 Eslovenia Estamos en el tercer set Anita Sobo Cánzaco Violeta Delgado Levanta Siamara Vamos Ángela Leiva Le dio bloque Fuera Punto peruano 24 24 Perú 20 Eslovenia Vamos Perú Ahí están mis tías Mis tías en el estudio Tranquila tías Ya se acaba el partido A punto de partido Perú 24 Perú 20 Eslovenia A punto de meternos Entre los ocho mejores del mundo Levante Mamori Markovic Punto para Eslovenia Algo de angustia Apunta Serbia Apunta que ya llega Perú Para la siguiente ronda Nos siguen tocando los europeos A las seis de la mañana Serbia Tenemos que ganar esto Todavía hay que cerrar el partido Va a sacar Mijalinek Hay que recibir bien 24 Perú 21 Eslovenia Va a sacar Mijalinek Para el equipo esloveno Sacó Mijalinek Ellas no pueden fallar Ustedes tampoco Chicas Aquí está Perú ¡Ahí está Perú! ¡Ganamos! Junto Perú Ha ganado el partido Perú 25 21 En el tercer set Nos metimos Entre los ocho mejores del mundo Ahí está Perú Arriba Perú Que decían las eslovenas Que iba a ser fácil Que digas Perú Toma Perú 3 a 0 Y a partir de aquí Cualquier cosa Con el equipo peruano Si ya estás Entre los ocho mejores Si ya le ganaste a Italia Ya le ganaste a Eslovenia Ya le jugaste A tu A Turquía Que quedó eliminado ¿Por qué no Serbia? ¿Por qué no otro equipo europeo En el camino Para llegar a las semifinales De este campeonato? Paso a paso Partido a partido Pero lo importante Es que Perú Ya está entre los ocho mejores Notable Angelita 20 puntos En la cosecha individual Pero bien acompañada Con un gran trabajo De las otras atacantes peruanas De lo que hizo Andrés Urrutia Con sus cinco bloqueos Del ataque de Rosita Valiente De lo que hizo Marilaura Frías De la puerta de Luciana del Valle Escuchamos chicas ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Mamá te amo! ¡Mamá te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumpleaños hermano! Martín Escudero Celebrando como los grandes Natalia también Empezó la vuelta olímpica Ahí en el Coliseo En Tailandia Hoy Perú ha dado realmente Una clase maestra de voleibol Ha sido sin duda El mejor partido de nuestra selección Este es un equipo muy técnico El equipo peruano Y de aquí para adelante Yo pienso que cualquier cosa Puede pasar con Perú Ya ganaste esto Ya le demostraste al mundo Que puedes que los equipos europeos Ya no son ese tabú Que teníamos que enfrentar antes Que nos daba miedo Que los equipos grandes Nos mataban En la altura Ahora ya no Ya sabemos jugar contra el bloque Ya sabemos levantar rápido Para evitar Ese bloqueo a cuatro manos Sabemos poner uno contra uno A nuestras atacantes Sabemos recibir bien Los balazos que nos mandan Creo que Perú Ha sido espectacular En este partido Y nos ha demostrado Que puede hacer cualquier cosa A las seis de la mañana O minutos antes Está programado el partido Contra Serbia Por los cuartos de final Gracias por habernos acompañado Por haber compartido Esta emoción con nosotros Felicidades a toda la familia Del volei Felicidades a quien frecuencia La tiene el canal del volei Se quedan con 90 matinal Buenos días